Que, en la calle, ¿no? Y sí, no me dejas opción cuando decís que se fije en lo que le pasa a la gente. La gente está muy atenta, está naturalizando por un lado el robo y muy atento a que en la calle esté pasando alguna situación como esta. Esto es Villa Domínico, zona sur. Delincuentes que pasaron primero, vieron al hombre arriba del vehículo, el auto estaba en marcha. Esto habla de la inmediatez y de la necesidad de la persona de estar atenta a lo que nos está pasando y que muchas veces... Qué loco, qué loco. Un segundo antes que el auto no estaba en marcha te quedabas sin auto. No, claro, sí, que no te maten, claro. Por eso, mínimo te quedabas sin auto. Igual ahí te la jugás a que te disparen, pero fíjate que vienen al voleo. A mí me asombra la cantidad de robos que hay en el último tiempo, lo venimos advirtiendo en la calle. Pero ya fíjate que roban a cara de cubierta. Salen armados, el trabajo de ellos es salir a recorrer armados. A quien le toca, le toca. Por eso digo que es una ruleta y que cualquiera... Fíjate que el hombre arranca, el delincuente ni siquiera... Fíjate, pasa. Lo ven que está estacionado, van a volver 4 de la tarde. Esta persona debe haber visto la moto y si no estaba encendido, lo encendió ahí el auto. Sí, puede ser, puede ser que haya estado atento a eso. Escuchás una moto y hoy te llama la atención. Esto es en la calle, esta es Elguera. Elguera y Chascomús, en Villa Domínico. Un barrio tranquilo, a las 4 de la tarde, fíjate que un vecino escucha el... Fíjate que, pero además avanza y frena. Eso siempre... Y porque ve que se van. Siempre igual, que esa vez se no tiene lugar. Y bueno, sí. Sí, yo avanzo y me voy y no vuelvo más. Pero es que la gente está acostumbrada a esto, ¿eh? Yo creo que nos cuesta transmitirlo. Yo no sé si en otros puntos del país llegan a dimensionar. Sé que hay inseguridad en todos lados, pero lo que está pasando en el conurbano puntualmente es brutal. El Gran Buenos Aires es Gran Buenos Aires, es único en la Argentina. Sí, esto insisto, esto es Zona Sur, Villa Domínico. Es uno de los tantos puntos, no es el único lugar. Pero lo decías recién vos, Antonio, si nosotros tuviéramos que contar solamente de lo que me encargo yo, que es el área de seguridad, si te tuvieras que mostrar todo lo que nos llega todos los días, no tendríamos espacio para... No tendríamos lugar para hacerlo. Entonces, bueno, vamos mostrando, vamos mostrando situaciones. Ahora, ¿se viven peleando por control de las redes sociales? ¿Por qué no controlan la calle, mejor? Y no, porque esto es producto de las redes sociales. Esto es las redes sociales que intoxica la democracia. ¿Ves? Esto es lo que intoxica a la democracia. Que no se ocupen de algo tan básico como la seguridad y que uno salga a la calle y que te maten. Y que tengas que estar atento de si tenés el auto encendido, si le diste el plip al seguro y chequear que la puerta te haya quedado trabada porque no te lo inhiban, que no entran a tu casa. Bueno, esto es. Cuando se gobierna mal, se intoxica la democracia. Esto es central. Pero bueno, están en otra cosa. Están en cosas importantes. No nos han dado una herramienta, una solución a lo que está pasando con la inseguridad. Y fíjate que está pasando... Ni te la van a dar porque los que están perdidos, están perdidos en el gobierno. No tienen ni idea. No tienen ni idea de qué hacer con nada.